Hace unos días, más o menos, a unos 100 metros de donde estoy, sucedió un accidente, algo violento, sucedió algo muy violento, un accidente murió una persona. ¿Qué pasa cuando suceden estos accidentes, cuando mueren personas de formas violentas en carreteras? Las personas ven muchas veces esto normal. Mire, cuando alguien muere de una manera tan violenta, en una carretera, un choque, hay una muerte con violencia, en ese lugar se genera o se establece un demonio, un espíritu de muerte. Y muchas veces en estos lugares, en estos lugares, o donde están casi siempre estos accidentes, casi siempre ocurre lo mismo allí, porque es que se establece, se establece un demonio en ese lugar y empieza a seguir ocasionando muertes, asesinatos, cosas que a veces no logramos explicarlas. Hay muertes constantemente en esos lugares. En esos lugares, allá murió una persona. Y bueno, yo que tengo mis sentidos espirituales muy activados, cada vez que paso por ese lugar, puedo sentir como el espíritu de muerte está allí. Mira, cuando alguien muere de esa manera tan violenta, en esos lugares, esos espíritus se establecen, esos espíritus como que se posicionan allí, se establecen allí. Y por eso muchas veces en esos lugares, casi siempre, en esos puntos suceden accidentes. La gente dice, allí siempre se mata alguien, allí siempre hay un accidente, allí siempre sucede algo, allí siempre pasa alguna cosa sobrenatural. Mire, y esto es así, constantemente. Yo estoy como a unos 100 metros, más o menos, de donde sucedió ese accidente hace unos días. Y ya he pasado varias veces por allí y he podido sentir como ese demonio está en ese lugar. Yo no sé si en su país o en lugares donde usted está, ahí hay situaciones así similares, situaciones que suceden de esa manera, donde hay lugares específicos, lugares específicos donde suceden accidentes, donde hay muertos, donde hay muchas cosas, donde hay o asesinatos o personas que mueren con mucha violencia, son asesinados, se accidentan en vehículos, motos, carros, son atropellados. Mire, déjeme decirle que ahí se establecen demonios, allí se establecen espíritus de muerte que constantemente están siempre actuando de esa manera, porque es que ahí hubo un impacto violento que alteró el mundo espiritual de esa persona y los demonios les encanta establecerse donde hay lugares, lugares donde está la muerte, el accidente y estas son vías. Este es mi país, en Colombia, donde en avenidas, carreteras, autopistas como estas, hay una gran cantidad de demonios. Ahora, la gente hace algo y esto es mucho más satánico y es que al borde de las carreteras, ¿sabe qué colocan? Si hubo un muerto allí, si hubo un accidente, colocan una señal, colocan un altar, colocan flores, como diciendo allí murió alguien y eso lo que hace es pactar ese lugar a esos demonios, seguir consagrando esto a demonios, seguir consagrando o posicionándolos a ellos allí en esos lugares para que ellos sigan ocasionando más y más accidentes, más y más muertes. Esto es muy delicado. Hace muchos años, en mi país, aquí en Colombia, cuando sucedía un accidente o moría alguien, ¿sabe qué ponía? Una cruz negra en la carretera. Y habían carreteras en Colombia que estaban... Mire, usted no daba un kilómetro cuando había una cruz negra en la carretera. Supuestamente eso era para concientizar a los conductores, a los peatones. Pero lo que esto hizo fue establecer demonios y demonios y demonios en esos lugares. Y hoy tenemos avenidas, como estas autopistas, avenidas donde hay demonios que están asignados, pactados. Ahí se han establecido, se han apoderado del lugar y están causando muertes, 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 accidentes. Conozco lugares que hasta allá nombres de demonios tienen. Por ejemplo, de donde yo vengo, la isla de donde yo vengo, hay un lugar o una avenida que la llaman la curva del diablo. ¿Por qué la llaman la curva del diablo? Ahí dicen que ahí siempre en esa curva se mata a alguien. Y entonces la gente dice, ten cuidado porque esa es la curva del diablo. Y ahí siempre se está... Bueno, alguien se asesina, alguien lo asesinan, se muere, se accidenta. Son muchas cosas. Esto es algo de cuidado. Cada vez que usted salga a la calle, mire, no salga sin la cobertura del Señor. No salga sin la protección de Dios. Se puede sentir. Yo estoy a casi 100 metros del lugar donde hubo el accidente fatal. Murió una señora, una mujer. Y se puede sentir como los espíritus de muerte se han apoderado de ese sector. En el mundo espiritual se puede notar, se puede sentir, se puede ver como estos demonios toman posesión de lugares. Cuando usted salga en su vehículo, en su moto, con su familia, cúbrase con la sangre de Cristo. Cuando tú salgas en tu vehículo, en tu automóvil, tienes que siempre pedirle al Espíritu Santo que te cubra, al Señor que envía a sus ángeles, que te guarden, que te protejan. ¿Por qué? Porque es que hay muchos demonios que están esperando en puntos específicos donde ellos ya están como pactados causar daño, causar muerte. Te voy a contar algo que hacíamos cuando yo era satanista. Nosotros, bueno, en la isla donde yo nací, nosotros íbamos a puntos específicos, lugares específicos, y allí consagrábamos demonios en partes específicas para que constantemente allí pasaran cosas, allí sucedieran cosas. Y ahí se pactaban a demonios, se hacían conjuros. Hay ciudades, hay países, hay lugares donde se han establecido demonios. Mire, hay una gran operatividad en lugares, en lugares donde suceden constantemente accidentes, lugares donde suceden constantemente muertes, asesinatos. Es porque allí hay pactados demonios, han pactado espíritus que constantemente estén haciendo daño, estén matando. Hay personas que no creen esto, pero es impresionante. Como le decía hace un rato, la muerte que sucedió a unos metros de aquí, se puede sentir todavía allí el espíritu de muerte operando. La Biblia habla sobre cuando Moisés murió. Dice la Biblia que demonios, el mismo Satanás, peleaba el cuerpo de Moisés. Hay lugares donde hay demonios que están allí batallando y deseando más muertes, deseando más cosas que sucedan. Es por eso que debes tener cuidado. Vamos a acercarnos un poco al lugar donde hubo un accidente y hubo un muerto. Y yo sé que tú ahí donde estás vas a poder sentir lo que se siente en ese lugar. Vamos a mirar. Bueno, vamos a ir acercándonos al lugar donde ocurrió este accidente. Yo quiero que actives los sentidos espirituales para que puedas evidenciar lo que se vive en un lugar donde sucedió un accidente, algo fuertísimo. Murió alguien. Lo que el ambiente que se que se experimenta en ese lugar. Es por eso que debes tener cuidado. Cada vez que tú sales, hay lugares donde han sucedido masacres, han matado personas, personas han muerto de manera violenta. Allí espiritualmente hay una batalla espiritual. Demonios hambrientos de lo que allí sucedió. Vamos a ir avanzando y vamos a llegar al lugar exacto donde sucedió el accidente. Y puedes tú sentir. Yo desde ya siento y estoy casi a unos 100 metros de ese lugar donde sucedió este accidente. Por eso debes tener cuidado cuando tú pases por lugares donde hay como que allí pactos. Yo digo que son pactos porque allí que murió alguien, le colocan una cruz, le colocan unas flores, colocan una señal. Mire, allí se establece un demonio, se establece un demonio en ese lugar. La gente ignorantemente lo que está haciendo es estableciendo ese espíritu de muerte en ese lugar. Vamos a acercarnos y vamos a ver cómo están las señales de violencia, de muerte en ese lugar. Nos vamos acercando, vamos a ir suavemente. Recuerden que en estas carreteras donde han sucedido accidentes, hay que caminar, hay que conducir, guiados por el Espíritu de Dios, guiados por el Espíritu Santo, guiados, pidiéndole al Señor que sus ejércitos de ángeles, ejércitos de ángeles, estén abriendo el camino, preparando el camino para que podamos nosotros ir tranquilos. Cuando nos estamos acercando al lugar, cuando llega al lugar, les digo exactamente dónde está el espíritu de muerte y vemos las señales, señales del accidente. Exactamente, se siente la pesadilla, siento, siento fuertemente, fue exactamente en este lugar. Aquí exactamente sucedió el accidente. Aquí se puede evidenciar, se siente la pesadez fuerte de muerte aquí en este punto. Aquí en este punto hay, 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 hay una, hay una pesadez fuertísima aquí, fuerte. El, el ambiente es bastante pesado. Aquí en este lugar se estableció un espíritu de muerte. Todo el que transite por aquí tiene que estar bajo la cobertura del espíritu de Dios protegido. ¿Por qué? Porque ellos se establecen en lugares y siempre provocan en esos lugares accidentes. Ellos empiezan a provocar accidentes en esos lugares específicos, específicos. Puedo sentir la pesadez, mis sentidos espirituales están activados. Puedo sentir el ambiente diabólico. Ahora, ellos no me pueden tocar a mí. Siento que, que tratan de rodearme, rodearme. Si usted ve, hay mucha actividad de tráfico aquí. Estamos con nuestras luces de parqueo. Estamos a orillados, cumpliendo todas las medidas. Pero estos espíritus y demonios, ellos siempre buscan cómo quebrantar las leyes naturales, las naturales. Porque ellos saben que las leyes espirituales no las pueden quebrantar siempre y cuando esas leyes estén bajo la cobertura del Dios Todopoderoso. Por eso, cuando usted salga, cuando usted vaya a caminar, no importa, en su bicicleta, en su automóvil, en el tren, en el avión, usted tiene, usted debe tener cuidado. Hay demonios, demonios que están establecidos en lugares. Así como cuando usted va en el avión, hay lugares, cuando yo viajo de mi ciudad a otra, de mi ciudad a otra, siento que abajo los demonios quieren jalar los aviones. Los quieren jalar para hacerlos estrellar. Lo mismo los automóviles. Usted pasa por lugares donde usted siente como que el carro hace hace un efecto extraño, como que hay un vacío, como si hubiese el aire más pesado. El carro se frena. Son muchas cosas, son muchas cosas. Así que hay que tener mucho cuidado. Yo le decía que cuando yo era satanista, nosotros íbamos a lugares estratégicos y allí consagrábamos demonios, consagrábamos demonios. Hay que tener mucho cuidado. Hay que orar, hay que guerrear en el nombre poderoso de Jesucristo. Bueno, estamos en otro punto y solamente hay como como más o menos unos 500 metros de distancia. De donde estuvimos, donde les mostré y se sentía esa pesadez, a unos 500 metros, a mi mano izquierda, sucedió otro accidente. Ese fue mucho más trágico, mucho más fuerte, mucho más impactante. La violencia fue mucho más fuerte. El espíritu que ahí opera, o lo que provocó ahí el accidente, esto causó un impacto mucho más fuerte. Y ese lugar ahí, bueno, estamos lejos de ese lugar. Estamos del otro lado, más o menos allá. Y se puede sentir la pesadez, se puede sentir allí la pesadez de cómo operan esos demonios. Mire, esto no es un juego. Esto es real. Esto es real. Hay que tener mucho cuidado. Los aires, la Biblia dice que no tenemos luchas contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los aires, mira, ellos se establecen. Ellos buscan dónde establecerse para allí establecer autoridad o gobiernos y operar muerte, operar violencia, operar destrucción. Por eso hay que tener mucho cuidado. No salgas de tu casa sin cubrirte con la sangre preciosa de Jesucristo. Ahora, te voy a dar una razón muy fuerte por la que estos demonios se establecen en estos lugares. Una razón fuertísima. A unos, a un kilómetro más o menos, un kilómetro de donde yo estoy, se encuentra para mí. Y en base a mi experiencia en este mundo de la guerra espiritual, lo que experimenté en el satanismo está la fuente, la fuente del por qué estas avenidas son tan violentas. Hay tanta muerte, hay tanto accidente. Mire, es una cosa tan impresionante que la mayoría de los accidentes en estas avenidas, las personas mueren. Son muertes violentas, accidentes violentos. Le voy a mostrar lo que yo creo que es la razón. Y tal vez en tu país, en tu ciudad, sucede lo mismo. La razón por la cual esto está consagrado a espíritus de muerte. Vamos a mirarlo. La razón por la cual esto está consagrado a espíritu de muerte. La razón por la cual esto está consagrado a espíritu de muerte. Esto es lo que yo pienso es la razón por la que hay tanta muerte en estas avenidas. Aquí en toda la avenida principal está el cementerio, el cementerio. Y creo que todos estos espíritus de muerte, de muerte, de violencia, todos estos espíritus buscan cómo alimentar todo lo que en esta avenida se provoca. Estos accidentes, estos accidentes, estas muertes. Ahora, con todo esto que tenemos que entender que es una realidad, no podemos caminar en ignorancia. Es por esa razón que debemos activar nuestros sentidos espirituales y entender lo que se mueve, lo que se mueve en el mundo espiritual, lo que Satanás planea cada día contra ti, contra mí para destruirnos, para acabarnos. La guerra espiritual es eso, estar alerta, tienes que estar alerta, vuelvo y te repito una y otra vez, no puedes salir de tu casa como cualquier persona. Si tú eres cristiano, tú tienes que saber que hay una lucha, una lucha que tú estás batallando, una lucha a la que tenemos que enfrentarnos cada día, cada día y entender, discernir, poder ver, poder escuchar. Lo que está sucediendo y lo que Dios nos quiere mostrar, por eso, ármate, toma la armadura de Dios, toma la espada del espíritu y pelea sin ignorancia, pelea consciente de que Dios. Está contigo y que estamos en guerra espiritual, hay muchos que esto no lo entienden y lo ignoran, pero en este momento donde yo estoy, hay una fuerte presión de demonios y de espíritus. Mire, ahorita detrás de grabación, la presión que se vino ahora fue muy fuerte, fue muy fuerte, fue algo impresionante lo que experimenté ahorita, pero como ya yo sé que así se mueve el mundo espiritual, entonces no es extraño para mí. Por eso, siempre que salgas, dile al Señor, Señor, pon tu mano de poder sobre mí, guárdame y protegeme, cúbreme con tu sangre preciosa, que los ángeles del cielo acampen a mi alrededor. Así que ya sabes, si quieres ser parte de la escuela de guerra espiritual y de liberación, solamente dale al botón unirse que está allá abajo de tu pantalla y hazte parte de esta escuela donde estamos entrenando a mucha gente para que sepa cómo guerrear, cómo batallar en la guerra espiritual y salir victorioso. En ese número de teléfono que está ahí en tu pantalla me puedes escribir después que te hayas hecho miembro, que le hayas dado al botón unirse para agregarte al grupo de WhatsApp de los estudiantes de la escuela. Así que recuerda, estamos en guerra espiritual y seguimos en guerra espiritual. ¡Suscríbete al canal!